¿Quieres estar sano? Lulú Farrera te ayuda, afirmando tu salud. Aprende sobre nutrición y comida saludable, para que cada día te sientas mejor. En OMRADIO. ¿Qué tal amigos de OMRADIO? Muy buenos días. ¿Cómo están el día de hoy? Y como estamos en vivo, todo puede suceder. Es parte de la vida. Y me da muchísimo gusto, de verdad, estar compartiendo con ustedes este día, día 14 de octubre. ¡Qué barbaridad! Y sobre todo, me da muchísimo gusto tener aquí, a mi derecha, a mi querida amiga, Maite Galindo. ¡Felices juntas! Sí, claro, sí, por supuesto. Yo lo disfruto muchísimo y yo espero que también ustedes, sí, es que su presencia es maravillosa, o sea, la ves y te empieza a dar alegría por la... Sí, igualmente. ¿Verdad? Es que de verdad que juntas somos dinamitas, ¿verdad amiga? Sí, claro, claro. Hacemos cosas, vamos, venimos todos. No, bueno, va mis programas también, yo vengo a Leia, no, bueno, somos juntas. Así es, gracias a Dios, gracias a Dios. Y gracias a Dios, de verdad, por estar también este día, ¿no? El día 14, que bien lo decías, mitad del mes, qué rápido se ve el tiempo, ya estamos oliendo, pues, a muertos, a Navidad, ¿no? Y todo, decíamos, la vez pasada, la semana pasada o antepasada, no recuerdo exactamente, que cómo es esto de rápido, ¿no? La rapidez con que vamos viviendo las épocas, los tiempos en los supermercados o en las tiendas, o sea, ya, pues ya ni siquiera son muertos, porque eso ya lo habían empezado a hacer desde hace como un mes, ahora ya es Navidad y encontramos repleto de cosas navideñas, ¿no? Así es, yo quise ir a comprar unas cosas de noviembre, dije, oye, ya no hay nada, ya está lo de Navidad, dices, ¿qué onda? Digo, yo si pudiera, mi Lulú, bueno, una vez lo hice en México, cuando vivía con mi mami en su casa, adorné desde octubre de Navidad. Sí, claro. Me valió, amo la Navidad, o sea, amo la Navidad. La disfrutaste como por dos meses o tres. Sí, yo quisiera que todo el año fuera Navidad, luces y todo, te lo juro, es una época que amo, de verdad. Sí, no, no, pues qué maravilla, de verdad, y les damos la más cordial bienvenida. Hoy tenemos temazos aquí con nosotros, ¿eh? Y ojalá y los puedan disfrutar. Hemos estado hablando de las hormonas, ¿no? ¿Qué son las hormonas, las mensajeras químicas de nuestro cuerpo? Pero es muchísimo, y yo creo que es muy importante. Hemos dado como que pauta, programa tras programa, y si tienen preguntas, por favor, háganoslas llegar. Nuestros teléfonos aquí en cabina es el 249-4602, 249-4602. Y nos pueden enviar mensajes por WhatsApp al 22-22-06-6120, 22-22-06-6120, o mi teléfono por WhatsApp también, por supuesto, 22-21-25-86-27, 22-21-25-86-27. Y bueno, pues arrancamos con la reflexión del día. Nos vamos a la reflexión del día. Guau, eso me encanta. Sí, claro. ¿Listo? Ok, pues miren, esta parte, que como tú bien lo decías, sí, nos ayuda un poquito como que a reflexionar, ¿no? En la semana pensar un poquito en estas situaciones, que a veces, como decíamos, nos vamos de frente, porque estamos viviendo una vida demasiado acelerada, ¿sí? Entonces, la reflexión de esta semana, que me gustó, y que yo creo que siempre, pues no solamente en esta semana, que la debemos aplicar en la vida o pensar, ¿no? Bueno, fíjense, ahí les va. Con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Así es, así es. Con la lengua se tropieza más seguido que con los pies. Entonces, recuérdenlo siempre, antes de poder emitir un juicio sobre todo, ¿sí? Yo creo que necesitaríamos como detenernos un poquito, ¿no? Siempre estamos más en esa parte de la crítica, de estar viendo al otro, ¿no? Y pues nos tropezamos y nos tropezamos y nos tropezamos, ¿sí? Hay que pensar más, ¿no? Hay que conectar un poco más el cerebro con la boca. Sí, sí, sí. ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces hablamos por impulso, mi nena, ¿no? Claro, claro. Dependiendo la emoción que sientas, entonces cuando de repente ya hablas por impulso, después ya comienzas a bajar y dices, chin, es que creo que sí la regué, ¿no? Entonces, pero ¿sabes qué, Lulu? Yo creo que llegar a este punto como de ese equilibrio de tengo que fijarme siempre en lo que hablo, es como complicado. Yo creo que sí lo tienes que estar trabajando, poco a poco, porque de verdad a mí me pasa, tú sabes que yo soy súper directa, ¿no? Sí, claro, claro. Y generalmente no me arrepiento de lo que digo. Sí, sí. Eso es lo peor. Pero sí cuando, por ejemplo, a lo mejor puedo emitir un juicio de alguien, después pienso y digo, ah, creo que a lo mejor no pensé en cómo se sentía esa persona, no pensé en el problema que está pasando, porque realmente, amiga, de repente, pues sí es cierto, o sea, las personas nos demuestran y nos dan lo que está dentro de su corazón. Claro, por supuesto. Y nosotros también, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, cuando de repente recibes una amenaza, amenaza me refiero a que te digan algo que no te encanta, fíjate que, te voy a contar rápido, el fin de semana tuve un conflicto ahí con un vecino, porque le dio un recargón a mi camioneta. Yo en mi garage, él se subía a la banqueta y le dio el recargón a mi camioneta, ¿no? Entonces, yo lo vi desde mi ventana de arriba, salgo, y entonces, pero primero dije, voy a ver si sí le dio, si no, pues para qué haces iris, ¿no? Claro, claro. Veo, y sí, evidentemente su fascia estaba pegando en la mía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, le digo, oiga, señor, es que le pegó, o sea, una de cosas que me dijo el fulano, pero de cosas, ¿no? Ni siquiera habías terminado de decirle y seguramente te estaba allá. Entonces, ya después dije, oye, siquiera le hubiera dicho, señor, cálmese, señor, párele, pero de verdad me quedé tan callada, o sea, me quedé así, como que me impresionó, de hecho, porque se me acercaba y sacaba pecho. Apabullante. Sí, sí. Dios mío. O sea, sacaba pecho, ¿y qué? ¿y cuánto quieres? Dios mío. Y yo así de, ¿qué onda, no? Entonces, sí son esas cosas que de repente dices, híjole, ¿cómo quisiera haberle dicho, oiga, cálmese, oiga, ¿qué le pasa? Claro, sí, sí, sí. Es más, hablarle a la policía, ¿no? Sí, sí. Pero precisamente este señor con su lengua sacó su problema. No, por supuesto. Afortunadamente o desafortunadamente, pues, yo fui la pagona, ¿no? Sí. Pero de repente sí dices, ahí debí haber dicho algo. Claro. Y yo me quedé callada. Pues, mira, regularmente uno da lo que tiene, ¿no? Sí. Y finalmente, o sea, si tú estuviste en calma, estuviste en tranquilidad, pues, es porque así estás, así te sientes. O sea, en realidad no te movió, ¿no? Digo, sí, somos seres humanos, por supuesto, y sí, nos molesta, ¿verdad? Sí, claro. Pero de este tipo de personas que, pues, nada más están así como que los sientas tantito y, ¡fum!, explotan, ¿no? Lo que traen adentro es muy fuerte, ¿no? Sí, ¿no? Ya después por ahí me contaron su historia. Otras historias, por supuesto. Y dije, ah, con razón. Claro, claro. Entonces, sí, la verdad es que de repente sí hacemos a lo mejor el juicio, sin darnos cuenta, pero realmente sí hay que darnos, hay que fijarnos, ¿no? Hay que escuchar a la gente, ¿no? A ver qué está diciendo, qué me quiere decir, ¿no? Antes a lo mejor de contestar tan directo, ¿no? Sí, 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 no, definitivamente. Y, pues, la verdad es que sí necesitamos, bien lo dijiste, conectar la mente con la boca y sobre todo con el corazón, porque sí podemos herir a otra persona. En realidad no sabemos qué está pasando la otra, ¿no? No estamos, la empatía es muy importante. Por supuesto, no es tan fácil, ¿no? Lograr esta situación, pero hay que trabajarla, ¿no? Y hay que darnos cuenta de esto, porque es muy importante. Sí, la verdad que sí. Sí, y también fíjense que tenemos hoy, ¿sí? Les vamos a hablar. Vamos a ir a una breve, 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 breve pausa. No te vayas, estamos aquí en Afirmando. ¿Y qué creen? ¿Con qué vamos a regresar? Con la piña, ¿sí? En nuestro alimento del día, que vamos a hablar hoy sobre nuestra deliciosa piña. No se vayan. Sí, por supuesto. Y también se dice que se usa para adelgazar. ¿Será cierto? No se vayan, regresamos. No se vayan, regresamos. ¿Qué tal, amigos? Estamos de vuelta aquí con una deliciosa en el alimento del día, pero antes déjenme decirle. Esta sección tan deliciosa nos la está patrocinando mi queridísima Maffer Ocero de Universal Nails, ¿sí? La hemos tenido aquí en el programa y les vamos a dar sus números telefónicos para que se pongan en contacto con ella. Miren, ahora sí ya puedo lucir mis manitas. ¡Guau! ¡Qué bonitas! Justamente me las hizo mi querida Maffer, ¿sí? ¡Ay, qué padre! Y se pueden comunicar con ella al 2225774252. 2225774252. Maffer Ocero de Universal Nails. Y nos vamos directo con esta delicia, ¿sí? Que es la piña. La piña, seguramente todos hemos probado la piña. Y yo creo que pudieran haber algunas pocas personas que no les gusta, ¿sí? Pero quizá no les gusta porque de repente se siente como escaldada la lengua. Esto significa que es como si tuvieras como una pequeña heridita y te arde, ¿no? La mucosa, este, la lengua puede arderte, ¿no? Pero ahorita les voy a decir por qué. ¿Por qué sucede esta situación? O algunas personas dicen, es que soy alérgica a la piña. No necesariamente, ¿no? Se debe a este ingrediente que contiene, que es una maravilla. Les contaré un poquito de la piña, fíjate. La piña pertenece a la familia de las bromeláceas, ¿sí? Que son plantas viváceas con la base en forma de roseta. Y se forma, y está formada a la vez por hojas, ¿no? La parte de arriba, ¿sí? Que pareciera como una coronita. Por eso los chinos le llaman la reina de las frutas o la fruta reina, ¿no? Bueno, no solamente por la corona que tiene, ¿no? Sobre su base, sino de alguna manera por todo el contenido que, pues todo el contenido alimenticio, ¿no? Que puede proporcionar a nuestro cuerpo, a nuestra salud. Así es buenísimo, es buenísimo. Sí, así es. Piña para la niña. Piña para la, ¿te acuerdas? Ándale, esa frase. Piña para la niña. Exactamente. Fíjense que la piña es originaria del Amazonas, ¿sí? ¡Wow! De Brasil, ¿sí? De hecho, su nombre Anana, que también se le conoce como Anana, es en portugués, ¿no? Que significa también, pues, piña, ¿sí? Ahorita les voy a decir el nombre, qué significa como tal. Ok. También se da en el Orinoco, que es un río de la parte de Sudamérica, en Asia, en Tailandia, China, Filipinas, Indonesia, que es en donde se produce actualmente el 45% de la producción mundial. Sí, y también tenemos en Sudamérica, por supuesto, en Brasil y Centroamérica, la producción es del 25%, Brasil, Costa Rica y México. Si les ha tocado irse, fíjate, no sé si has viajado alguna vez hacia el sureste. Sí. Hay una parte, ¿no? Allí en donde venden, en la carretera sobre la autopista, venden unas delicias de unos botes o bolsas de piña, así con chingito y todo, o jugo, jugo de piña. En esa región, ahí hasta se me hizo agua en la boca. Sí, es que es deliciosa la piña, sí, me encanta. Sí, y entonces la venden ahí en esta parte, que es en donde se da la mayor producción aquí en México, ¿no? Que es en la parte de Veracruz, ¿sí? Hay una parte allí en donde se da. Y ocupa el tercer lugar, África, ¿sí? Nigeria, es en donde se produce la piña. En España, bueno, fíjense que la piña fue introducida de alguna manera en el siglo XVI, pues a través de los conquistadores. Es decir, decíamos que es originaria de Brasil. De Brasil fue llevada a la parte de España y se empezó a sembrar en África. Ok. Y que de allí, actualmente, sí, es de donde más se recibe o el consumo de la piña proviene, más bien la producción de la piña proviene de África, ¿sí? Ok. Y, bueno, también hay cultivos en Hawái, ¿sí? En Costa de Marfil, que es en donde, de alguna manera, también se produce la piña, ¿sí? En el siglo XX, la producción de piña se dobló a nivel mundial. Es decir, hay una gran producción, actualmente, de esta deliciosa fruta. Y existen dos tipos, dos tipos, dos variedades de piña. Sí. La piña baby, que seguramente la conocen, la gran mayoría, que es una pequeñita, que pesa entre 300 y 700 gramos, más o menos. Ajá, está chiquita. Sí, sí, chiquitita, ¿sí? Y, además, es de color amarillo. Sí. La carne es muy dulce y perfumada, y es jugosa, y su sabor es exquisito, ¿sí? Sí, sí, sí. Y también tenemos, ¿no?, a la piña tropical, que es la más común, ¿no?, por así decirlo. Exactamente. Que mide entre, más o menos, unos 30 centímetros, y pesa aproximadamente, a veces, hasta 2 kilos, ¿no?, la piña. Y la pulpa también es amarilla clara, es aromática y dulce. Y, pues, es una delicia de verdad. Sí. Es una fuente importante, fíjate, de manera, o desde el punto de vista nutricional, es una fuente importante de vitamina C. Guau, para la gripa, ¿verdad?, que es gripa. Así es, gripa, por supuesto. Virales. Vitamina C, así es, vitamina E, para la piel, eso ayuda muchísimo a la piel. Para la piel, claro. Sí, y también tiene provitaminas A, ¿sí?, o sea, que también es muy buena para la piel. Ok. Además de contener una gran cantidad de fibra, ¿sí?, más o menos, tiene también muchísima agua, por eso también es utilizada mucho. Y, bueno, decíamos, antes de irnos al corte, que muchas personas estaban o pensaban o la utilizan o saben que sirve muchísimo para perder peso, ¿sí? Ok. No necesariamente es, digo, hay que comer equilibradamente para lograr nuestro objetivo, pero la piña ayuda muchísimo porque contiene mucha agua, ¿sí? Y, entonces, esta cuestión, pues, produce un efecto diurético, ¿sí?, además porque moviliza y elimina sustancias de desecho, ¿sí?, también, y por supuesto, por eso se vuelve un aliado muy importante en las personas que quieren adelgazar. Sí, porque lo pones en el licuado este famoso que lleva nopal, piña, choconosle, apio, sábila y órale. Sí, sí, por supuesto. Sí, claro. Aparte como que limpia, ¿no, Lulú? Eso, sí. O sea, limpia y elimina. Desde que te la comes, yo creo que por eso la de la lengua que tenemos. Y ahorita te voy a decir por qué, sí, efectivamente. También tiene un efecto saciante, ¿sí?, tiene un bajo contenido calórico, solamente 50 kilocalorías, fíjate, una taza de piña. Sí, entonces, y aparte, deliciosa. Y este efecto, justamente, ¿no?, que a veces nos preguntamos, ay, a mí sí me encanta la piña, pero, ay, termino muy escoliada, muy lastimada. La escaldada de la boca, ¿no?, ¿por qué sucede esto? Fíjense, debido a su, a esta propiedad, contiene una enzima, ¿sí?, que se llama bromelina, que justamente esta enzima, hace cuenta que es como que si fuera un jugo gástrico, ¿sí? Y entonces, de alguna manera, pues, va a mejorar, por supuesto, muchísimo la digestión, es antiinflamatoria y por el agua, además, que contiene la piña, con todos estos elementos, pues, imagínense cómo ayuda, ¿no? Y justamente la bromelina, ¿sí?, como les digo, es muy ácida y es como un jugo gástrico, por eso puede lastimar, llegar a lastimar la lengua, bueno, toda la mucosa bucal, ¿no? Claro, claro. Pero, bueno, a pesar de eso, pues, imagínense todo lo que hará en nuestro estomaguito, haciendo o ayudando al proceso digestivo. Sí, caray, sí, ¿no?, es buenísima para la digestión. Muy buena, muy buena. Bueno, yo les voy a pasar una receta deliciosa, además, que es un súper diurético, ¿sí?, y que lo pueden tomar sin problema. Lo voy a apuntar. Sí. Lavan bien su piña, claro que sí, lavan bien su piña y luego parten toda la cáscara y la pueden poner a hervir en dos litros de agua. La cáscara. La cáscara, ¿sí? Ok. Si tienen, además, problemas, digo que les lastima la bromelina. O sea, el agua va a absorber esta bromelina, ¿no?, y se va, bueno, se va a conjuntar con el agua y les va a ayudar muchísimo al proceso digestivo. Y, además, si están reteniendo líquidos, les va a ayudar también mucho, ¿no? Le pueden poner una ramita de canela y sabe a ponche. No necesitan ponerle azúcar ni nada. Es delicioso y muy buen, excelente diurético y digestivo, ¿eh? Ay, mira, oye, también para el punche ponerle ahí unas cascaritas. Ah, sí, claro. En lo que se hace ya después ya lo sacas, ¿no? Sí, por supuesto. Guau, mira qué rico. Muy bien. Sí, es una receta muy fácil, ¿sí? Y, además, porque luego hay muchas personas que tiran la cáscara, ¿no? Sí, sí, yo soy una de ellas. Fíjate. Por cierto. Pero de ahora en adelante la vas a utilizar. Así que, mis amigos, a comer piña, ¿sí? Cuando sea posible, que es excelente, una excelente, una de las más deliciosas. Bueno, desde mi punto de vista a mí me encanta, ¿sí? Y, además, nutritiva, baja en calorías, con muy buenos efectos. Sí, 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 es deliciosa comer piña para la niña. Así es. Pruébenla, pruébenla en esta semana. Y nos vamos a un breve corte, mi querida Mai. Y vamos a regresar, ¿sí?, con todo, con este interesante tema sobre las glándulas, las hormonas y qué efectos, qué efectos emocionales, qué emoción mueven cada una de ellas, ¿sí? No se vayan. Estamos aquí en Afirmando tu Salud con Lulú Farrera. Son las 10.26 de la mañana. ¡Vamos! Regresamos. 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 ¡Gracias! 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 Y fíjense que hoy vamos a hacer algo interesante, justamente las glándulas, ¿no? ¿Qué son las glándulas? Seguramente hemos escuchado, ¿no? Pero ahí les mando. Las glándulas, sí, nuestro cuerpo está formado de siete glándulas muy importantes, ¿sí? Que son la pituitaria, que además, fíjense, dentro de la filosofía pues oriental, los chakras, seguramente hemos escuchado hablar de los chakras. Y que a veces no sabemos a qué se refieren. De acuerdo pues a estas filosofías, los chakras son los puntos de unión, ¿no? Que tienen el espíritu, el cuerpo físico y la mente, ¿no? Entonces imagínense la pues la gran importancia que le dan y que creen que justamente son los puntos en donde se encuentran nuestros chakras, nuestras glándulas principales, ¿sí? Y entonces, bueno, tenemos, sí, la glándula pituitaria, ¿sí? Que está más o menos en esta parte de acá, ¿no? Se habla, la hipófisis, bueno, aquí está la hipófisis, la glándula pineal, que es una localización de uno de los chakras, ¿no? En esta parte. Ok. La pituitaria, la pituitaria, la tiroides, que está aquí en el inicio, ¿sí? Del cuello. Ok. La paratiroides, que están a ambos lados de la tiroides. El timo, que también está aquí en esta parte. Las suprarrenales, que están arribita de nuestros riñones. Las glándulas suprarrenales están allí. El páncreas, ¿sí? Que está aquí a nuestro lado izquierdo, ¿sí? El páncreas es tan importante y de alguna manera que actualmente, pues, digo, nuestras glándulas se han como impactado muchísimo por tantas cuestiones, pues, emocionales que vivimos también, ¿no? Sobre todo, y se desequilibran. Entonces, hemos tenido, o más bien estamos viendo casos de enfermedades como de la tiroides, ¿no? Claro. Seguramente hemos escuchado, o tú mismo, o tú misma, estás en un desequilibrio con tu tiroides, ¿no? Ya no digamos del páncreas, ¿no? Claro. Muchas personas con diabetes, por supuesto que el páncreas es el que produce la insulina, ¿no? Hay un problema. Y de alguna forma, aquí hay un desequilibrio, ¿no? Claro. Y las gónadas, que son la parte sexual, ¿no? Los ovarios y los testículos, ¿no? En los hombres, que son los que producen, pues, todas las hormonas que nos van a dar un equilibrio y un buen funcionamiento físico y emocional a nuestro cuerpo. Claro. Y nos vamos directamente con esta parte de las emociones, cómo impacta cada una. Y, por supuesto, nuestras glándulas producen hormonas. Claro, claro. Que son esto justamente de lo que vamos a platicar el día de hoy. Mi querida May, cuéntanos. Gracias, mi guapa, por favor. Bueno, pues, es que, fíjese bien, la cuestión de las hormonas, lo decíamos en anteriores programas, de repente no hablamos mucho de las hormonas ni hacemos mucho caso a las hormonas. A lo mejor, como acabas de decir, ya cuando pasa de la glándula, o sea, por no hacer caso a la cuestión de la glándula, pues, ya comienza, perdón, al no hacer caso a la hormona, ya después va directo a la glándula, ¿no? Y si no te tratas la glándula, entonces ya va directo a un cáncer, ¿no? Y así como que va deformándose, ¿no? Entonces, creo que las hormonas las tenemos como un mito, o sea, sabemos que existen, son tan pequeñitas, porque son pequeñititas, pero son importantísimas para nuestra vida física, emocional, sexual, estados de ánimo y todo lo que, o sea, todo lo que a nosotros nos hace, ajá, es precisamente estas hormonas, ¿no? Es la verdad, todo lo que nos hace son las hormonas, nos ocasionan felicidad, nos ocasionan, pues, si están desequilibradas, tristeza, y bueno, el día de hoy les voy a explicar de cada una qué es lo que nos brindan y qué es lo que provoca cuando no están equilibradas emocionalmente, ¿no? Pues, además, tenemos la dopamina, que ella nos ayuda al placer, a la recompensa, motiva a hacer esfuerzos, a afrontar el día, a afrontar esos pendientes con mucho gusto, mucha fuerza, mucha energía, ¿no? Entonces, esta hormona se puede decir que es una hormona, obviamente, como decía, del placer, del gusto a la vida, ¿qué pasa si esta hormona, bueno, qué provoca conflicto en la hormona para que se comienza a deteriorar? Es el cigarro, las drogas, ¿sí? Que son, pues, tomar mucho café, mi linda, cuando toman mucho café, afectan directamente a la hormona de la dopamina, por eso hay aguas con el café. Yo, de repente, veo que consume mucho y, de repente, yo veo que se les abren los ojos así, Lulú, de veras, o sea, está como mecánico, desorbitados, y es precisamente porque estamos afectando la dopamina. Entonces, sí te tiende a estar, tiendes a estar como más activo, pero la cuestión, ¿cuál crees? Que vas a estar bajo en la mente. O sea, puedes estar activo físicamente, pero la mente está lenta, entonces puede provocar ansiedad, exactamente. Estás en ti, efectivamente. Y, bueno, ¿qué pasa si estamos bajos en dopamina? Generamos ansiedad, viene la depresión, aumento de peso y movimientos lentos. Eso es lo que nos provoca emocionalmente hablando, ¿no? Que estemos nerviosos, que estemos tristes, que estemos lentos en movimiento, estemos como un poquito perezosos en ese aspecto. Y también los tics. Los tics nerviosos. Los tics. Cuando nos salta el ojito, aguas, ahí estamos bajos en dopamina. Sí, muchos de nosotros, pues, hemos sufrido en algún momento de nuestra vida, ¿no? Exactamente. Sobre todo cuando estamos muy estresados o alguna cuestión así. Sí, exactamente, ¿no? Y después, bueno, el tic que también personitas, que es el brazo, el ojo, el cuello, ¿no? Bueno, pues, estamos bajos en dopamina. ¿Dónde la podemos encontrar? Pues, obviamente, en el pescado, en el huevo, frijoles, quesos. Este, y por aquí nos dice nueces. Las nueces son buenísimas. Nueces, almendras, todo esto es buenísima. Entonces, cuidamos la dopamina, por favor. Luego tenemos la serotonina. La serotonina nos da felicidad, salud digestiva. O sea, nos ayuda a que tengamos buena digestión, es la hormona del bienestar. Y puedes hacer muchas tareas, entre ellas un deseo sexual muy a gusto, muy contento. Memorizas perfectamente y te sientes activo. A esto nos ayuda la serotonina, ¿no? ¿Qué pasa si esta serotonina no la tenemos equilibrada? Bueno, vamos a tener ataques de pánico, emocionalmente hablando, ataques de pánico, ansiedad, depresión, o vientos de mucha ira, mucho enojo. Enojo. Enojo, ¿no? Atascados en pensamientos negativos, ¿sí? Esos pensamientos que quieres cambiarlos y se regresan. Son pensamientos obsesivos. Claro. Eso nos provoca estar bajos en serotonina. Fíjate qué importancia tiene, ¿no? Claro. Porque a veces, y últimamente, yo sobre todo he observado a muchos jóvenes, muchos jovencitos, con ataques de pánico, ¿no? Y que no, pues no entiendes por qué, de dónde proviene o cómo, ¿no? Así es, mi papá. Pero entonces hay que cuidar y observar, ¿no? Qué está pasando con nuestras glándulas que no están produciendo lo necesario. Claro. Para que estemos en equilibrio, ¿no? Claro. Y seguramente la alimentación, por supuesto, tiene mucho que ver. Claro. Así que, ojo con esto. ¿Y qué podemos? Para serotonina es carbohidratos, como pancito, pastas. Obviamente no en exceso porque va a estar bien de serotonina, pero medio anchito. Se te van a empezar a disparar otras cosas. Pero sí carbohidratos, plátanos, ajá, que también es bien importante. ¿Y qué crees? La luz del sol. La luz del sol, de hecho, tiene esta vitamina serotonina. Nos genera esa vitamina serotonina. Vitamina D. D. Exactamente. Y eso ayuda al proceso de producción. Exacto. Y qué crees, nos da bienestar y entonces así podemos también alimentar la serotonina. Entonces, desde sus baños de sol, ahí en la azotea, si no podía ir a la playa, no importa, ¿no? Oxitocina, mi guapa, esta es la hormona del amor, de que genera los abrazos, los besos, los apachos. La encontramos mucho con las parejas. Sí, claro. ¿Sí? Obviamente sí con amistades, que quieres mucho, como yo a ti te quiero y te amo, pero también con la pareja. Por eso, muchas veces, las personas que no tienen una pareja, pues generalmente como que están complicadas para salirnos. No se quieren comunicar, andan tristonas, como que algo les falta, ¿no? Y bueno, es que precisamente esta hormona nos genera el amor, la confianza, hacer feliz a las personas. Eso es lo que nos genera felicidad. Las parejas combate el estrés. Obviamente nos ayuda a tener un deseo sexual bueno, sano, ¿no? Y qué crees, disminuye la presión arterial. Fíjate. Fíjate. Una buena producción de oxitocina. De oxitocina, ¿no? Entonces dices, oye, qué padre, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando la oxitocina no está equilibrada, no? Bueno, emocionalmente, ¿qué nos va a costar? No vamos a querer salir. No vamos a querer platicar con la gente. Comunicarnos. Tener una charla padre, una charla divina, una charla a gusto. Y tú vas a decir, ay, no, qué flojera. Ir a la reunión, ay, no, qué flojera. Y estar hablando con la gente, menos, ¿no? Pues ahí está la oxitocina baja. No vamos a tener mucha energía. Vamos a andar medios perezositos, como que, ay, no tengo ganas, estoy cansado. Muy pacíficos, ¿sí? Todo relajado, tranquilo, muy bajos como de esa energía, ¿no? Y sabemos que hay algo mal, que hay algo que nos está pasando, pero ¿qué crees? Muchas veces nos centramos que es. Sí, claro, claro. Y dices, ay, ¿por qué hoy ando bajo? ¿Por qué hoy amanecí así? ¿Por qué hoy no quiero salir? Ah, bueno, porque a lo mejor estamos bajos en oxitocina. Sí, claro. ¿Dónde la podemos encontrar? En un maravilloso masaje. Sí. O sea, masaje. De veras. Sí, claro, claro. Es un masaje donde te estén acariciando tu cuerpo, tu espalda, tu cuello, tu cabeza, todo. Pues en esta lo encuentras, ¿no? En abrazos a la familia, a los amigos, a tu esposo, a tu perro. O sea, el irte a un cuartito con tu perro y abrazarlo y darle de besos, pues esto te va a generar mucha oxitocina, ¿no? Entonces, pues a darle, a darle, a darle, ¿no? Sí, aunque sea, pero no con el perro, mi maestro. Pues, para quien no tenga con quién, ¿verdad? Oye, aunque sea con el perro. Se vale abrazar y se vale, pero de alguna manera, por supuesto, hay que checar estos signos, ¿no? Que nos pueden estar, es como un auto, ¿no? Nuestro cuerpo es como un auto, que de alguna manera, si se empiezan a prender ciertos foquitos y no les hacemos caso, se va a desvielar, se va, pues a llevar a un, a descompostura, sí, claro, por supuesto. Entonces, si estás bajo, no quieres salir todo, agárrate a tu amiga y dale de abrazos, de besos y de apapachos a tu pareja. Si no tienes, pues al perrito, lo que sea, pero hazlo, ¿no? Con esto la vas a mantener equilibrada. Luego, melatonina. La melatonina nos habla de, es anti-endejecimiento. Fíjate, hombre. Regula el reloj del cuerpo. Sí. Nos apoya a descansar, a dormir bien y poder recuperarnos y estar, pero hábiles al otro día, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, nuestro cuerpo, esta hormona nos hace saber en qué tiempo estamos del día o las épocas del año. Si estamos de mañana, tarde, noche o bien que es verano, invierno, este, eh, eh, primavera, etcétera, ¿no? Primavera, otoño. Exacto, otoño. Ella, ella nos va a enseñar y nos va a decir en qué lugar estamos. Los ciclos, ¿no? Los ciclos, así es. Eh, eh, de dos a tres de la mañana, esta hormona alcanza su nivel de producción. Por eso es malísimo cuando nos da insomnio a estas horas. Sí, sí. ¿Sí? ¿Por qué? Hay baja producción de melatonina. Sí, melatonina. Así es. Por eso estas personas que se desvelan mucho, que tienen mucho insomnio, ¿te has dado cuenta cómo esto? Sí. O tienen la ojera terrible, o ya tienen así como muy rasgadito como elefantitos, ¿no? Que no duermen, o de plano tienen negro, negro, ¿no? Sí. Precisamente, o se ven cansadas, amiga. Sí, sí, sí. Se ven, eh, pues sí, que envejecen, ¿no? Sí. Y es la verdad, o sea, el dormir es una, es vitamina. Claro. La melatonina. Dormir es vitamina y es un alimento esencial, ¿no? Sí. Porque también es alimento. Entonces, por eso es como malo, pues, no poder dormir bien o tener muchos insomnios, ¿no? Sí, hay que checar esa parte. Exacto. También combate el estrés, ajá, sí, que esto es algo muy bueno. Ayuda, obviamente, habíamos dicho, a dormir. Y fíjate que los celulares, tenemos la onda de que en las noches estamos a oscuras viendo el celular. Sí. Pues, ¿qué creen? Malísimo. Porque son las luces, todas las luces, las del celular, que son luces azules, las luces de la calle, por eso como que es importante poner blackout o que cierren bien tus persianas para que no te entre luz, porque si te entra luz, esta, esta. Se inhibe. Se inhibe. La producción. Exactamente, ¿no? Impide esta producción de melatonina. Ahora, ¿qué provoca emocionalmente hablando? Pues, provoca diabetes cuando no está equilibrada, ¿no? Es la cuestión de la diabetes. Cáncer, ¿sí? Las células se comienzan a, este, pues, a envejecer. A envejecer. A oxidarse. A oxidarse. Entonces, por eso el cáncer genera estrés y, ¿qué crees? Obesidad. También. ¿Sí? Por eso dicen que si no dormimos bien, engordamos. Claro, claro. Tiene que, tiene relación. Exactamente. Y esto tiene que ver con la melatonina. Después tenemos endorfinas. Ellas son, las endorfinas, la hormona de la endorfina son analgésicos naturales. ¿Qué quiere decir? Que esta hormona nos regula el dolor. Esas personas que, ay, con poquito que le hagas y, ay, me duele horrible. Bueno, son personas que estas, las endorfinas no las tienen equilibradas. Que con un poquito, un golpecito, sienten horrible, ah, bueno, pues, aguas, porque precisamente ellas nos regulan los dolores. Entonces, si sentimos muy dolor por cualquier cosa, pues, es que las endorfinas no están equilibradas, ¿no? Nos mejora el estado de ánimo también, que hace que nos ocasiona euforia. Fíjate. Entonces, andamos, pero con todo, echando carreritos a los coches, como a mí me pasa. Y, o sea, genera la euforia. Puedo, puedo, lo puedo hacer, lo voy a hacer. Y, bueno, es una fuerza y una felicidad inmensa que te ocasiona esta endorfina por medio de la euforia. También es el corredor de fuertes y listos, los corredores, perdón, las personas que corren tienen que estar equilibrados en las endorfinas porque es lo que les ayuda a ganar, a correr, a tener esa fuerza tan grande de hacerlo, ¿no? Que es mucho, se puede decir, cardio, ¿no? Esas personas con mucho cardio, pues, son personas que están equilibradas en las endorfinas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa emocionalmente cuando esta hormona no está equilibrada? Son muy sensibles emocionalmente. Si yo te digo, no te saludo, ay, no me saludo. Sí, claro. Ay, este. Esté enojada conmigo. Sí. O si te hablo más fuerte, exacto. Sí, claro. Si te hablo más fuerte, ay, ya estás enojada, ¿por qué? Sí, sí, sí. ¿No? Lloran de cualquier cosa, sufren por cualquier cosa. La tolerancia al dolor es muy baja, como habíamos dicho. Por eso, anhelan alimentos que los motiven, reconfortantes. Siempre están con la vitamina, con el suplemento alimenticio para estas malteadas, ¿no? Las vitaminas de estas también. Para tener más energía. Exactamente, ¿no? Todo es, siempre están así, ¿no? Como que, ay, no, es que es para, este, para ver mejor, para estar más activo, para despertarme más temprano, para, ¿no? Entonces, siempre andan atrás de esto y se sienten deprimidos muchas veces. Ok. Sí, como que estoy bien, pero algo hay, algo que no está bien y como que me deprimo, ¿no? Todo el tiempo están como deprimidos. ¿Cómo la podemos alimentar? O sea, modificarla, puede ser, alimentar, hablando de alimentos, aguacate, aceitunas, coco, salir al sol también, mi linda. Se alimenta las endorfinas. Chocolate negro. Sí, sí, sí. Cómalo el chocolate negro. Magnesio, todo lo que tengan ácidos grasos buenos. Exacto. ¿No? Exactamente. Luego venimos con la adrenalina. Esta adrenalina es buenísima. Se me subió la adrenalina. ¿Te acuerdas? Sí, cómo no. Esta hormona es muy buena porque nos ayuda a lidiar con el estrés, ¿sí? Nos ayuda a tomar las cosas con más calma, más equilibrados, no estresarnos, sino ver desde el punto donde puedo resolver, ¿no? Después hace que pongas más atención a muchas cosas, ¿sí? Sí, por ejemplo, que hagas muchas cosas a la vez, que puedas tener la mentalidad de resolver muchas cosas a la vez y con esta hormona equilibrada, ¿qué crees, mi linda? Que se nos, se puede ir más, te raspas la rodilla y enseguida ya no te acordaste. Te levantas. Claro, sí te vas a hacer otras cosas porque es tu hormona para eso. Es sobrevivencia, ¿no? Exactamente. De alguna forma. Después, emocionalmente hablando, si no la tenemos bien equilibrada, sentimos muchísimo dolor, pero con exageración, ¿no? Sí, claro. Igual más o menos como lo de endorfinas, muchos peligros, piensas en peligros, muchos miedos, tienes mucho conflicto para resolver un conflicto, de esas personas que se conflictúan mucho, mucho por un pequeño detallito, que el pequeño detallito lo ven como el tamaño del mundo, ¿no? ¿Cómo lo podemos equilibrar? Por favor, tomen ginkgo biloba todos los días. Y ya, la última, que es noxepinefrina, ¿sí? Su función de ella es, es frente, bueno, le da frente al estrés también, dirige la sangre del cuerpo, todo lo que es la, la, el torrente sanguíneo, exactamente. Siempre está cuando viene la amenaza de presión arterial, es decir, cuando tu, 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 tu nivel de circulación se impide o anda mal, la noxepinefrina, perdón, ella sale, no siempre está con nosotros, ella sale y entra. Solamente cuando ve que no está funcionando bien la sangre, pues es cuando dice, ¡ay, ay, ay! Y ella comienza a equilibrar el flujo de sangre, ¿no? ¿Qué pasa cuando no está, tampoco cuando no existe, porque o no está bien equilibrada, podemos sentir depresión, ansiedad, trastornos de la alimentación, bulimia, anorexia, ¿sí? Sí, confusión mental, mucha confusión, ¿qué hago? ¿Cómo le hago? Me confundo en mis decisiones, letargo también y desinteresa la vida, ¿no? Así es. Esto está tremendo. Y bueno, ¿cómo la podemos equilibrar? Ponme los alimentos, bananas, frijoles, queso, avena, pescado, saltar, meterte a una regadera con agua fría. Eso es algo maravilloso, la activas, ¿no? También el sauna te ayuda y hacer ejercicio, ¿no? Todas estas, Lulu, son obviamente importantísimas en nuestro cuerpo. Y creo que si nosotros nos fijamos más en nuestras hormonas, vemos que cada una tiene que decir por qué es, por qué existe, creo que podemos ir equilibrando. Así es. Pero no las dejemos a un lado, sí démosle la importancia porque es lo que nos hace, ¿verdad? No, no, por supuesto, claro que sí. Y digo, estas son algunas de las más importantes, ¿no? Ajá, como las más importantes. Exactamente. Existen otras, ¿no? La progesterona, la testosterona. Pero lo más importante que habría que señalar y dejar, pues, muy claro y tratar de hacerlo es que cambiemos nuestros hábitos de vida, ¿sí? Nuestra alimentación, tomar suficientes líquidos, agua, ¿no? Por ejemplo, hacer ejercicio. Esto es la mejor receta de salud que podamos tener para activarlas o reactivarlas, ¿sí? Y, por supuesto, ¿no? Este estrés que de alguna manera vivimos en un estrés crónico, pues, tratar de la mejor manera de sobrellevarlo. Lo que esté en nuestro control, resolverlo. Lo que no, pues, darle un tiempo determinado y si no, decirle chao. Yo creo que todo esto en conjunto, que tal vez es muy trillado, pero es muy real, lo hacemos muy pocas veces. Yo creo que debemos ser más conscientes y empezar a trabajar en ello. Claro, trabajen las emociones, porque si no, afecta la hormona. Sí, claro. Entonces, mejor hay que trabajar la emoción. No se la guarde. Siéntala, refleje, o sea, no diga, ay, bueno, estoy súper enojada, pero nadie se va a dar cuenta. No, sí exprese. Exprese de buena manera. No se la trague, porque si no, ahí comienza a provocar conflicto en la hormona. Así es, definitivamente. Pues, nos los dejamos por el día de hoy y nos vemos el próximo día lunes aquí en Afirmando tu Salud con Lulú Farrera a las 10 de la mañana. Que tengan un excelente día y una excelente semana. Que estén muy bien. Dios los bendiga. Gracias. Bye. Lleva a tu vida los consejos de Lulú Farrera. Estás afirmando tu salud. Deja de comerte tus emociones y vive una vida saludable y feliz. Te esperamos el próximo lunes aquí en OM Radio.